Yo estaba filmando en México el año pasado con un director con el coche y hice dos películas se llama Poncho Pineda se llamó Dolor y viceversa y era Restos que se estacionó en el Festival de Morelia ahora en noviembre yo estaba ahí y estaba trabajando en una actriz muy buena se llama Iris C. Salas y la actriz estaba trabajando en Koch en México me dijo che vengan a verme bueno la fui a verme con un poco de prejuicio no sabía bien que iba a ver el protagonista era Diego Luna Diego Luna que papel hacía el personaje mío el tuyo y me encantó o sea me emocionó me encantó me gustó mucho la obra me gustó mucho como estaban todos los actores muchísimo el trabajo Diego me había encantado ha visto al chico que es muy buen actor se llama José María Yastri que es muy buen actor también Iris estaba estupenda el padre estaba estupenda estaban todos fantásticos y le dije a mi mujer que bueno estaría de hacer esto en Argentina quedó ahí quizás soy un poco grande para el papel pero quedó ahí ocho meses después me llamaba Brutra para decirme che leo tengo una obra con Dani Veronese que me interesa mucho hacerla se llama Lago le digo le digo Lago dame dos, tres semanas un mes para ver qué hago qué pasa con la película la famosa película de Odara de la de Darín pero dame un momento pasó un mes dos meses bueno yo todavía no podía darle respuesta buscaron otros actores creo que no lo terminaron de encontrar dos meses después le dije ya tenés actor no qué pasó qué onda bueno dame dos semanas más les digo obviamente la película obviamente no se hizo y la pudiera hacer así fue increíble fue como una especie pero bueno me duró si que me cuenten mucho porque la voy a ver esta noche bueno es una obra bastante jugada no mira yo creo que es una obra que habla de no es jugada como se la presenta quizás tanto en el afiche por eso digo pasa todo lo que está en el afiche que yo me estoy ahí dando un beso con casi dando un beso con él y abrazando con Ilonora digo eso pasa en la obra digo hay una relación amorosa afectiva entre dos hombres y estable y después hay toda una relación también con una mujer la historia es que es un hombre que que tiene una relación estable homosexual y que en determinado momento tiene una crisis en esa relación y una crisis con él y una crisis con con lo que él viene eligiendo y haciendo y sosteniendo o o con él mismo como si él empezase a necesitar otra cosa que nunca se animó a tener es decir le abre una grieta en esa relación esa relación a él le empieza a dejar de gustar pero esa relación tiene problemas en esa relación entonces por eso se abre una grieta y de pronto se encuentra con una mujer y con un cuerpo femenino y con todo lo que eso representa por primera vez en su vida y se quiere obviamente dejar llevar por eso se quiere meter adentro de ese cuerpo y perderse ahí es como ese cuerpo femenino empieza a ser como un gran parque de diversiones ¿no? donde él puede pasear sobre territorios que nunca había descubierto y nunca había paseado ¿no? y eso es muy hermoso porque aparte también tiene momentos de mucha comedia la obra porque tiene un tratamiento es una obra inglesa se maneja muy bien la ironía a pesar de ser un drama ¿no? porque en definitiva también hay mucha hay mucha indecisión hay mucha quiero decir hay se tocan cosas que a la gente también le pueden perturbar que tienen que ver con la indecisión en el amor con que te quiero pero que ahora no te quiero con que los quiero a los dos quiero decir hay a quien quiero con quien quiero estar pero en realidad se usa todo el tema de la sexualidad para en realidad hablar de la identidad en realidad es un pibe que no que nunca se animó a sostener sus propios deseos ¿no? como que no le enseñaron a ser libre con su propio cuerpo a conquistar los territorios de su propio cuerpo y de su propio deseo ¿no? es muy es muy en ese sentido muy interesante a mi me parece el espectáculo y además el trabajo que hizo Veronese me parece que es hermoso realmente porque lo hizo con mucho cariño con mucho cuidado con humor ¿no? como tiene esa distancia del humor pero al mismo tiempo sin dejar de perder los temas que tienen que estar presentes en la obra más los actores me parece que hacen un trabajo hermoso David Leonora West Rodrigo Velázquez y Jorge De Vía y el trabajo de la escenografía la música a mi me parece un espectáculo realmente muy completo muy completo la creación y la generación del personaje de la obra de teatro ¿tienen puntos en común con la creación del personaje de cine? y son como procesos diferentes hay como un criterio que es parecido que uno va encontrando vos fíjate el teatro lo que tiene como maravilla es que uno todos los días va encontrando algo todos los días encuentra algo y de pronto vas a decir yo hoy encontré tal cosa hoy le di una vuelta de tuerca a tal cosa vas encontrando lugares de tu imaginación diferentes y además es como que los vas musculando digo vas musculando tu imaginación en ese sentido es como el mejor oficio del actor en ese sentido porque tenés la posibilidad frente a un espectador de sostener tu concentración tu imaginación tu cuerpo tu voz todo el tiempo al servicio de un espectador que está ahí presente y vos frente al espectador vas encontrando diferentes cosas y vas encontrando diferentes procesos nunca una función es igual a la otra si vos querés repetirla vas mal vas mal porque decís uy hoy quiero hacer lo mismo que hice ayer vas mal porque la vida se impone siempre sobre tu propio cuerpo y sobre tus propias cosas y no podés ir contra eso por supuesto hay un personaje que está en juego pero nunca va a salir igual nunca te sale una palabra igual a la otra una escena igual a la otra del día anterior siempre vas y además vas siempre en un proceso de profundización de lo que vas haciendo por supuesto que hay un criterio de trabajo que tiene que ver con la creación de un personaje que es parecida a la del cine parece que la mecánica es tan diferente que el aprendizaje que hay en el teatro es brutal es brutal por eso los actores del teatro cuando si saben pasar al cine la rompen porque tienen ya un nivel de solidez interna frente al espectador frente a la cámara en la construcción de un personaje en saber lo que el espectador es decodificable hacia el espectador digo el actor de teatro cuando realmente sabe entender la tecnología expresiva del cine la rompe como los actores ingleses que prácticamente todos están formados en teatro esos matices que encontrás a diario en la creación de un personaje y ponerlo y exponerlo es lo que hace que no te aburras porque uno de abajo dice hace 8 años que están haciendo la misma obra al contrario te juro que no te bueno no sé 8 años nunca hice más 8 años es una forma de decirlo pero en mi caso hay gente que sí que lo hace digo art lo hicieron 7 años pero digo estadounidense están haciendo así 4 o 3 pero en mi caso yo nunca hice algo más de 9 meses que fue una obra que dirigía Alcon en el Pairó que era la soledad de los campos de Algon del Coltés en la soledad de los campos de Algon pero en mi caso no te aburrís nunca te aburrís justamente por eso al contrario siempre hay nervios siempre hay que decir viste a ver qué tal sale hoy a ver qué tal el público de hoy porque aparte el público es una presencia muy concreta también porque es una energía muy concreta que de pronto se transforma para uno en una masa con mucha personalidad y lo que pasa en el público es como el minuto a minuto en la tele es el minuto si el público se ríe o no a vos te puede modificar ese segundo yo creo que sí desgraciadamente muchas veces uno se deja llevar por eso de la risa por eso hay tantas obras que se van degradando por eso de la risa también se van transformando van perdiendo como complejidad porque uno cree que si se ríen está bien y no necesariamente es así pero sin embargo sí la risa uno pareciera que es un pero al mismo tiempo uno no hace falta sentir la risa sino que sentís como si fuera un animal peligroso que está cerca y te está respirando cerca peligroso o amistoso pero sentís esa presencia esa presencia de algo muy fuerte que está ahí el otro día por ejemplo en el teatro ayer no, cuando fue el jueves a mí me mató porque en un momento en la primera fila vi una chica que estaba que en un momento yo estaba trabajando con el honor así la tenía de frente y de pronto vi una chica que está mirando para otro lado qué onda mirando para abajo como si fuera casi una provocación a lo que estábamos haciendo diciendo no me interesa lo que están haciendo y después me fui dando cuenta que estaba escribiendo escribía más tiempo de lo que estaba mirando la obra pero qué onda de verdad nos mató a todos porque aparte todos la vimos porque estaba en la primer fila claro estaba en la primer fila como ignorándonos pero al mismo tiempo estaba escribiendo pero qué onda por qué no te vas a escribir a un bar quizás era una periodista que escribía no tengo ni idea pero te juro que no sabías el tiempo que se la pasaba escribiendo mirando para abajo pero no se supone que ustedes no deberían ver eso pasa que mirá no deberían estar pendiente de eso no, claro que no porque un ruido te lo entiendo un teléfono que suena es para cagar lo que pasa es que en esta cosa se ve todo se ve todo porque hay una luz que ilumina mucho al espectador por cómo están puestas las luces y además la teníamos en la primer fila como si estuviera casi arriba del escenario era muy difícil no verla al contrario y hay un código en ese momento no, no, no o sea lo hablan después ¿viste esa pelotuda? yo no tengo tiempo de no, es un proceso que me pasó a mí yo no tuve tiempo de hablar con nadie porque yo estoy todo el tiempo arriba del escenario y hablando todo el tiempo entonces no pero sí son cosas que te sacan quizás a la chica pobre le encantó pero uno empieza a generar monstruos sobre eso empieza a proyectar monstruos sobre eso es decir soy el peor actor del mundo no les gusta no les interesa ¿entendés? eso es terrible bueno, hay una anécdota de Juan Gil Navarro ¿no? en Las brujas en Las brujas por lo que tengo entendido yo no estaba en esa función sí, porque lo confirmó Lali Espósito claro que había pasaba en Las brujas estaba Lali Espósito que viste que tiene un público muy adolescente ella es una de las chicas de Castián pero bueno estaban haciendo Las brujas de Salem Juan Gil Navarro creo que Rita Cortés no me acuerdo si, si gran elenco claro se ve que había un grupo de chicas que fueron a verla a Lali quizás no sabían qué tipo de obra iban a ver uno no sabe ¿y entonces? se ve que estaban también primera, segunda fila muy cerquita del escenario y se pusieron a comer papas fritas mandarse mensajitos de texto viste como una situación muy poco teatral claro muy poco teatral y Juan Gil Navarro porque tengo entendido paró la obra me va a reemplazar Juan Gil Navarro me va a reemplazar usted se tiró en el escenario y le agarró si estoy dando una versión equivocada y Juan Gil Navarro nos está escuchando y nos la quiere contar bienvenido porque yo es algo que lo leí me va a reemplazar Juan Gil Navarro justo mirá lo nombraste Juan Gil Navarro me va a reemplazar para que no venga la tiba que escribe porque le saca la laticera escuchame a mí me pasó el otro día que sonó un teléfono cuatro veces el otro día mientras estábamos haciendo yo como al final no sé qué empezó a sonar el teléfono sonaba, sonaba, sonaba sonaba entonces yo en medio del monólogo que tenía dije y ese puto teléfono claro pero es una obra que da es una obra que da claro pero dudo que en las brujas de Salem Juan Gil Navarro tuviera ese ese permiso no, no, no vamos a un temita estamos con Leos Baraglia vamos a un temita a la tanda y después vamos redondeando y le voy mandando un saludo a Norma y me voy a hablar de cumpleaños y cumpleaños soy Norma Norma que tengas un hermoso cumpleaños si nos estás escuchando ya te vamos a comprar algo lindo y te lo lleva Leo si, si el regalo ya lo tuve y después bueno, a ver una porque ya en Vorterix en el segmento 12, 14 pues no, viste es raro esto no somos un programa somos un segmento dentro de un todo que es Vorterix es un nuevo concepto bueno este que hace mirando pero me dice ¿este me lo dice en serio? vamos a ir entendiendo de a poco no, no, es así es así pero ya lo está entendiendo tanta gente que nos damos cuenta que vamos por buen camino porque estamos nosotros que le seguimos diciendo programa y a veces le decimos programa o por ahí nos acordamos el nombre como sería un segmento esto es un segmento radial dentro de todo lo que es Vorterix hay mucha gente muy contenta con esta entrevista ¿cómo te van las redes sociales? ¿tenés algún contacto con redes sociales? no, no Twitter y Facebook a veces me meto una vez me mandaron una ¿cómo se llama? un link no, no, no un link como que dice la gente que te está nombrando viste o viste printing top me mandaron eso a partir de eso a veces me meto ¿pero tenés un Twitter? no, no, no una cuenta de Twitter no o sea que todas las cuentas que sean Les Baraglia pero estoy seguro que hay 50 son todas truchas no, tengo una gente yo tengo un blog de una gente en Brasil que son unos fans que se me hicieron después de epitafios que se pasó a través de Chiviove en Brasil y son fans son una gente encantadora y hacen un blog que lo actualizan te diría hora a hora y ya me terminé tengo ya el mail tengo contacto con ellos muchas veces hasta yo les mando cosas son fantasmas lo conocí a él que es un dentista que una vez se me presentó en un estreno es divino Rogerio y Magda Miranda son extraordinarios ellos sí son como que yo tengo contacto con ellos digamos que son oficiales y ellos también hicieron ahora un fan un Twitter fan no sé qué pero claro yo no tengo mucho yo no tengo un Twitter y todo eso tampoco Facebook pasa que yo ya bastante con el Messenger y no sé qué ya eso te supera no tengo tiempo y además me parece que a veces y eso es cierto muchas veces te dicen no, estás más tiempo mirando el teléfono que mirándome a mí o mirando la realidad y eso es una joda quiero decir o sea es complicado ese tema hacia dónde va yendo me parece que tenemos que volver otra vez a mirarnos más que hay gente que de pronto está en una fiesta y se manda mensajitos en lugar de estar en la fiesta tocándose ¿entendés? yo anoche me descubrí comiendo cenando con mi mujer y los dos con el teléfono chequeando cosas no nos hablamos es complicado hay como que volver a algo me parece que es de antes es cierto pero la gente está participando mucho acá hay un Twitter que es y la gente está fascinada creo que el público femenino me parece que predomina porque están haciendo comentarios y esos ojitos bueno entretenidísima la nota con Leo déjenlo todo el día ya nos están dejando de lado déjenlo todo el día el segmento es Baraglia el segmento es Baraglia 24 horas digan decirle pueden decirle a Leonardo que es mi amor platónico desde Clave de Sol mira tiene toda una vida sí ya son 25 años toda una vida y hay una hay una gente que nos cuenta la anécdota de Fonsi Navarro se ve que estaba en esa función porque si aparece una chica que escribía el otro día en la primera fila por favor que por favor nos diga que es lo que estaba escribiendo tenemos esa duda sí ahora nos hemos quedado todos con la duda cuando estás en tu casa te bueno es una criatura de quien ocuparte pero tenés tiempo para sentarte a ver algo en la tele que lees que es ver ves series Yankees que están en un gran nivel haciendo teatro es muy difícil pero he seguido un poco de Mad Men que me parece increíble antes lo de pero hay muchísimas series antes me gustó mucho también la de Six Feet Under la de los metros bajo tierra lo digo sé que hay un montón ahora pero no las puedo seguir hay gente que sigue las series americanas y dice que es una maravilla saliste en España porque existe dos metros bajo tierra dos metros bajo tierra bienvenidos a la Argentina de la TAC no pero si Six Feet Under no pasa que digo no sabes si me nombraron en inglés o vamos con el inglés si hay series muy buenas pero no sos de sentarte y decir bueno veo un temporada me encantaría te pongo al día si 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 ahora de Mad Men vi poco me gustaría ver pero si yo tendría tendría que dedicarme a eso como dice un amigo como si fuera casi materia de estudio y decir bueno me tomo un día a la semana para ver todo lo que a mi me hace bien y me forma y me sigue formando como persona y como actor porque si en un día todo un día estar viendo Jarsos no sé hay que hacerlo debería hacerlo más de lo que lo hago tratando hablábamos de esto de la posibilidad de elegir los trabajos que estabas haciendo como elegís lo que haces en tele en base a qué no lo de terapia se cayó de maduro terapia sí y otras cosas estaba Massi metido ahí en el medio yo había trabajado con él en televisión por inclusión y me pareció un gran director él me convenció de alguna manera para hacerlo se cayó de maduro digo después fue increíble haberlo hecho para mí fue una de las cosas que a mí más me gustan cuando yo lo habló antes hablábamos de eso yo lo miro ahora en terapia y me encanta porque también había se da una dinámica técnica de estar 40 minutos adelante de una cámara actuando y se producen cosas todavía todavía más interesantes que si querés en el teatro durante una y media en el sentido de que sabés que tenés de última podés arriesgar todavía más porque sabés que tenés que lo podés editar entonces en ese sentido en ese sentido que en el teatro digo también pasa eso digo que podés arriesgar y bueno en definitiva se equivocan se puede equivocar digo no pasa nada pero en ese sentido es muy raro ver eso en la tele y saber que tenés 40 minutos para desarrollar algo nosotros hacíamos un capítulo por día en terapia y hay muchos capítulos en terapia que están hechos en una toma y está en el sentido bueno te da una cosa que es muy fuerte y qué cosas haces que no en general lo que digo algo que no tiene que ver sí supongo que con que me interese lo que se está contando en esa historia en terapia a mí parecía que estaba muy bien todo lo que se contaba de pronto que te interese que vos tengas de pronto ganas de estar un año o la posibilidad de estar un año a mí lo que me pasa es que en general como me pasa esto que cuando digo estoy haciendo teatro tengo que estar solo tres meses o estoy haciendo televisión estoy todos los tres meses es difícil porque de pronto yo tengo muchos proyectos en cine y el año que viene tengo muchos proyectos en cine me parece que sí por ahora al menos hasta que quizás tenga 45 años quizás sea así digo yo tengo este proyecto ahora que ya les comentaba después tengo otro proyecto con Hernán Belón tengo otro proyecto con Anaí Bernerí que también me encanta digo el año que viene tengo tres, cuatro cosas en cine que me interesan mucho y tengo un proyecto también en teatro con Mariano Muchi que también es un director de cine y muy amigo para hacer una historia que es sobre Gardel y Drácula es la historia de Drácula pero personificada en Gardel o sea Gardel en lugar de venir de Transilvania viene de New York es un monstruo es un vampiro que viene a reencontrarse con su heroína de hace 500 años que está en Buenos Aires se vuelve a Buenos Aires y entonces tengo que hacer una especie de Gardel Drácula Gardel con colmillo es una historia muy sangrienta al mismo tiempo y a la vez tengo que cantar hay varios temas de Gardel que tengo que cantar obviamente no pretendiendo imitar a Gardel se buscarán de otra manera la música la va a hacer todo el tramento musical la va a hacer Axel Krieger Mariano Mucci mi mujer va a estar también a cargo también de la escenografía y de todo el trabajo visual donde va se va a incluir mucho trabajo audiovisual o sea muchas cosas fílmicas también dentro del espectáculo lo va a producir Lino Pantanano y bueno en algún momento del año que viene lo vamos a hacer quizás en agosto no, no, no está en mi agenda eso o sea yo apenas termino la Biblia de Ricardo me pongo a ensayar con eso hago en terapia la segunda temporada y me pongo a ensayar con eso o sea bueno el laburo el año que viene voy a tener y que tenemos un rato más acá en Argentina me tengo que poner a hacer un trabajo también de boxeador para Hernán Belón para enero del 2013 a ver lo de Anaí y Bernerí cuando lo metemos y bueno el laburo voy a tener por eso me parece que el año que viene me puedo mudar hay una cosa que está pasando que estoy como tratando de descifrar y me vas a ayudar vos porque sos parte de esa generación los que siguieron de tu generación los que siguieron laburando están todos muy bien hoy están todos laburando muy bien Fernán Mirás Fernán, por Dios es un grande Fernán Mirás es un grande y además un gran amigo y además un gran actor yo lo admiro muchísimo Fernán después de pasar el teléfono me encantaría invitarlo a ver si se copa porque la verdad que Fernán ahora está muy ocupado porque está entre un montón de cosas pero es un grande es un grande Fernán es un grande un grande y yo espero que cada vez sea más reconocido como tal porque creo que es uno de los grandes actores de este país la verdad que sí después quién más de mi generación por ejemplo a quién te referís a Gastón sí, por una cuestión de edad a Gastón a Mike Amigodena también había pensado en Mike pero sí en Gastón después Rodrigo es un poquito más chico tendrá 4 o 5 años menos 6 años menos que me encanta también lo digo a la cena pero ahí es como un recorrido yo siempre ponía el ejemplo hablabas de Walter Quiroz que bueno yo no lo veo a Walter pero muy buen pibe muy buen actor yo ponía el ejemplo de los que en algún momento hacen lo primero que les permite acceder al gran público que es la tele hacer una tira y después sobrevivir a eso y ahí empezar todo un recorrido que generalmente con el paso de los años y cuando llegan a los 40 y pico están en un nivel y en un momento que me parece brisante y es Pablito Charri también es un gran tipo sí, bárbaro y además ha hecho trabajos hermosos también Pablo pero vos en algún momento es un gran compañero Pablito es increíble yo laburé en Plata y en las viudas con él y lo adoro Pablo es un gran tipo Juan Minuskin un chico también más chico sí, sí, sí estuvo acá estuvo invitado acá a la hora muy viola hicimos vaqueros con él y es un gran pibe y me aprecio que realmente es un gran actor muy talentoso sí pero vos ves esto en algún momento dijiste bueno yo tengo que aprovechar esto que me dio la tele la exposición mi primera exposición para llegar a otro lugar o simplemente es un desarrollo de tu propio crecimiento y llegar en mi caso se dio así pero no hubo un plan no no, bueno después sí o sea, quiero decir cuando yo hice Clave de Sol que fue mi manera de empezar la que pude o la que se me dio que fue en el sentido la que fue y estuvo llena de cosas increíblemente valiosas y después a partir de ahí yo fui tratando de encontrarme con lo que yo quería hacer cada vez más de hecho me costó nunca más pude volver a hacer una tira de hecho por ejemplo de eso hace 25 años no hago una tira hice una con Natalia O'Rero después no sé no se pasó bueno pero pero sí o sea que te va el cuerpo te va pidiendo hacia dónde querés ir no es que hay una estrategia porque es muy difícil en la Argentina hacerte una estrategia viste yo te nombré todos los proyectos que tenía sobre el futuro pero andás a ver cuál sea lo de Gardel seguro eso seguro lo vamos a hacer lo de la terapia también todo lo demás puede caer puede quedar en el camino o se puede hacer en el 2015 puede pasar o sea es muy difícil establecer una estrategia de decir bueno voy a hacer tal personaje después voy a hacer el opuesto entonces después voy a hacer probar tal cosa digo eso es imposible sino bueno te va saliendo sobre la marcha y lo vas eligiendo sobre la marcha eso es así eso es así bueno confirmaste un poco en parte lo que yo pensaba yo siempre pongo el ejemplo y quiero ir como terminando con esto de Brad Pitt cuya primera aparición en el cine fue en Ten My Lewis haciendo de chico lindo yo no me acuerdo si decía alguna palabra es que les haría muy bien acá en realidad pero después tenía varios días con el ejercicio al final pero de ahí en adelante el tipo hizo una carrera que hoy lo ves y decís por favor grandes trabajos también mucha gente tiene mucho prejuicio con él porque es lindo no sé qué pero es un gran actor es invocable es invocable no no pero pasa viste que sucede no pero es verdad pero que lindo generan quizás García Oliviri no te lo nombraba pero no 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 hacía una crítica y me decía no 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 te lo nombraba Brad Pitt pero hablaba de 12 monos y solo mencionaba a Bruce Willis no no pero un gran 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 actor bueno Leo sabemos que tenés que ir a comprar flores y cualquier producto que están esperando para almorzar hemos estado una hora y media hablando la verdad que se pasó volando la verdad que si no te juro que me quedaría si no si no tuviese a mi hija en lo de Leti no la vamos a repetir entrevistas para el año que viene así que te comprometemos el año que viene nos venís a hablar de Drácula hablamos de Drácula hablamos de Drácula y nada y bueno nos seguimos viendo y esta noche te veo esta noche te veo claro te espero y bueno a ver espero que te guste apaga el celular si apaga el celular espero que nos salga una linda función yo te digo que voy a escribir me encanta y no te sube el celular por favor quédate tranquilo las tres cosas te voy a hacer gracias Leo Leo Esmaragli acá en Vorterix hehehe hehehe